Enséñame Señor con tu espíritu, enséñame Señor con tu espíritu y déjame sentir aquí mi corazón, el fuego de tu espíritu Señor y déjame sentir, aleluya el fuego de tu espíritu Señor, yo quiero andar con Cristo yo quiero andar con Él, Él es mi fiel amigo y yo le sirvo a Él, Él es mi fiel amigo yo quiero andar con Cristo yo quiero andar yo quiero andar con Cristo yo quiero andar con Él Él es mi fiel amigo y yo le sirvo a Él Él es mi fiel amigo y yo le sirvo a Él que bonito es andar con Cristo que bonito es andar con Cristo Él es mi pastor y Él es mi salvador y Él es el todo mi fortaleza Él es mi pastor y Él es el todo mi fortaleza que bonito es andar con Cristo sí Señor sí Señor qué lindo es andar con Cristo Él es mi pastor y Él es mi salvador y Él es el todo mi fortaleza Él es mi pastor y Él es el todo y Él es el todo mi fortaleza aplauso contento para el Señor Jesús gloria, gloria, gloria a Dios bendito sea Dios amén qué bonito es andar con Dios qué bonito es andar con Cristo amén aleluya el salmista David dice Jehová es mi pastor a mí nada me faltará ojalá usted también que está aquí y los que nos ven por YouTube también digan lo mismo conviértase al Evangelio acepte a Cristo como su salvador para que usted diga Jehová es mi pastor me está escuchando o no porque no se convierte en el Evangelio acepte a Cristo como su salvador ya y usted con justa razón usted puede decir Jehová es mi pastor y cuando andamos con Dios todas las cosas nos ayudan para bien así dice la palabra del Señor bendito sea Dios ¿quién vive? aleluya Jehová bendice nuestro entrar y nuestro salir ¿me entienden? vamos a a la palabra de Dios en San Juan capítulo 2 vamos a leer acá San Juan capítulo 2 ¿tiene su Biblia o no? ahora su Biblia San Juan capítulo 2 bendito sea el Señor ¿encontraron? vamos a leer en el capítulo 2 de San Juan en el verso 1 como subtítulo dice las bodas de Caná levante su bato la leemos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo escuchen al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galileo y estaba allí la madre de Jesús fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos y faltando el vino la madre de Jesús dijo no tienen vino Jesús le dijo que tienes conmigo mujer aún no ha venido mi hora su madre dijo a los que servían hacer todo lo que lo que os digere y estaba allí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos y en cada una de ellas o en cada una de las cuales cabían dos o tres cánteros Jesús les dijo llenar estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba entonces les dijo sacar ahora y llévalo al maestra sala y se la llevaron cuando el maestra sala probó el agua hecha vino sin saber el de dónde era aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua llamó al esposo y le dijo todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya ha bebido mucho entonces el inferior mas tú has reservado el buen vino hasta ahora este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él después de esto descendieron a Capernaum él su madre y sus hermanos y sus discípulos y estuvieron allí no muchos días amén levante su mano levante su mano para el Señor diga juntos conmigo gloria 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 a Dios todos todos levante su mano gloria a Dios diga gloria a Dios diga gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios diga gloria a Dios gloria a Dios bendito Dios de Abraham de Isaac de Jacob te adoramos Señor en espíritu en verdad yo sé que estás aquí Señor Dios mío tú eres el único Dios verdadero utiliza mi labio mi boca Señor confirma lo que tu palabra dice no soy vosotros que habláis sino el Espíritu en mi Padre que hable vosotros habla a través de mi boca habla a través de mi lengua utiliza Señor a tu siervo y opera Señor acá Dios mío da tu palabra a este pueblo y da la vida eterna salvación para el alma y sanidad para el cuerpo confirma Señor gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo de Dios amén todos dian amén Señor Jesús dian gloria a Dios aleluya tomen asiento siéntese aleluya y escuchen y escuchen atentamente la palabra de Dios ya no se vayan a dormir y si es posible los colaboradores por ahí estén caminando y si alguien se duerme dígale no te duermas ya el diablo trabaja de una y otra manera para que para que usted no escuche la palabra el diablo sabe que si usted escucha la palabra de Dios usted se va a salvar porque la palabra de Dios es la que nos da vida al alma Jesús dijo no solamente de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de de Dios aleluya y si usted está enfermo enferma después de predicar la palabra de Dios vamos a orar por los enfermos y Dios va a hacer grandes milagros amén aquí dice en San Juan capítulo 2 versos 1 las bodas de Caná al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos había unas bodas en Caná de Galilea y en esas bodas fueron invitados María la madre de Jesús Jesús y sus discípulos quien vive a su nombre ya y que pasó y faltando el vino la madre de Jesús dijo no tienen vino Jesús Jesús le dijo que tienes conmigo mujer aún no ha venido mi hora que pasó en las bodas de Caná de Galilea faltó el vino gloria al Señor y María la madre Jesús se acerca a su hijo y le dice y le dice faltó el vino no hay vino y Jesús que respondió dice que tienes conmigo mujer aún no ha venido mi hora verso 5 su madre dijo a los que le servían hacer todo lo que os dijere que consejo dio su madre a la gente que consejo le dio a hacer todo lo que os dijere para ser salvos hay que hacer lo que el Señor nos manda hacer hay que hacer la voluntad de Dios me entienden Jesús dijo ir por todas las naciones y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado ya este San Mateo capítulo 28 19 y 20 ahí está ya y enseñale todas las cosas que yo os he mandado a la gente no se les enseña cualquier cosa a la gente se les enseña a obedecer a la palabra de Dios y por eso que el predicador tiene que hablar lo que está escrito María la madre de Jesús le enseñó a la gente le dijo hagan todo lo que él os dijere que a mí ve y a su nombre bendito sea el Señor aleluya el católico no lee la Biblia por eso que comete errores entienden hay mucha gente que honra a María adora a María hacen sus peticiones a María me está escuchando no y a María la llaman la reina del cielo pero quiero decirles en esta mañana que María María no es ninguna reina del cielo ya gloria a Jesús María no es ninguna intercesora me está escuchando no María gloria a Jesús es una persona así como las hermanas tantas que hay acá igualito es una mujer me entiendes quien vive que Dios se agradó de ella sí porque ella guardaba la palabra de Dios y Dios permitió que en su vientre le traiga a Jesús ya pero María no ella no enseñaba que le adoren a ella no ella le dijo a la gente hagan lo que él os dijere quien vive a su nombre bendito ser Dios dice escucha acá dice su madre dijo a los que le servían hacer todo lo que os dijere y estaba allí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos y en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros habían seis tinajas de piedra la cual cabía dos o tres cántaros de agua ya y Jesús que le dice a los servientes le dice llenar estas tinajas de agua y la llenaron hasta arriba bendito sea Dios que a mí ve llenen las tinajas de agua y la llenaron había seis tinajas de piedra que cabían dos o tres cántaros de agua y luego que la llenaron hasta arriba entonces les dijo sacada ahora y llevarlo al maestra sala y la llevaron tremendo si o no aleluya hará usted eso no si usted se pone a meditar acá gloria al señor fue algo tremendo mira primero le dice Jesús le manda a los servientes llene las tinajas de agua ya lo llenaron ahora agarre esa agua que han llenado y llévelo al maestra sala y lo llevaron y mientras ellos lo están llevando en el camino el agua se convirtió en vino el maestra sala la prueba ya no era agua era vino yo me pongo a pensar los que estaban sirviendo eran gente de fe o no eran gente de fe si porque si no habían dicho no nos lleva para llevarle el agua le le damos al maestra sala y si no pasa nada va a decir que estamos burlándose ellos calladitos lleva el agua y llévalo eso es obedecer aleluya quien vive al señor jesús si le obedece nos guste o no nos guste hay que obedecela si queremos ser salvos nos parezca bien o no nos parezca bien y si usted se pone a pensar las cosas del señor a nosotros humanamente nos parece medio raro por eso que la gente no quiere obedecer y a veces dice como va a ser así nada al señor no se cuestiona al señor se obedece nos dice tal cosa hay que hacerlo usted alejo la biblia gloria al señor para que el pueblo de israel pueda derrotarlo a sus enemigos a los de jericó que les mandó dios que hagan alguien sabe no les dijo a josué con el pueblo y los sacerdotes que se dan siete vueltas alrededor de jericó me están entendiendo jericó de miedo bien entraba dentro de la ciudad y se habían encerrado y como jericó estaba amorullado con una muralla bien grande entonces el pueblo de israel no podía adentrar entonces dios le dice date siete vueltas alrededor de jericó durante siete días te escuchando y el último día te van a dar siete vueltas la orden era que cada día se dieran una vuelta ya pero el séptimo día ya no tenía que dar una vuelta sino siete vueltas y cuando se hayan dado siete vueltas le dijo grita ya bendito sea Dios que vive y las murallas se irán abajo se acuerdan y si yo le dijera eso yo le dijera al enfermo quiere ser sanado vas a correr siete vueltas alrededor de la iglesia usted lo hará no si usted es humilde si usted gloria al señor es como niño usted dice amén y comienza a correr pero si usted no es humilde usted va a comenzar a criticar no el día cuando está loco estoy enfermo y me manda a correr gloria Jesús me está escuchando quien vive el señor también nos habla de un ciego ya que le clamó al señor y que el señor Jesús que cosa hizo para sanarlo dice agarró y solodo con su saliva y le untó los ojos me entienden con su saliva el señor lo mezcló con el polvo de la tierra lo batió y luego le untó los ojos y le dijo ahora anda y lávate me entienden las cosas yo sé que tener bastante bastante cuidado ya para que usted se salve por eso que los fariseos no creían en Jesús pues porque ellos no eran como niños en la malicia bendito sea Dios que vive a su nombre aleluya el ciego se fue se lavó y regresó viendo sano y curado yo me pongo a pensar si el diácono aníbal haciera eso ese que me agarran a palos aleluya van a decir que predicador va a ser este que hombre Dios va a ser este se da cuenta no ya estamos leyendo acá entonces le dicen llene las tinajas de agua la llenaron hasta arriba luego le dicen vayan y llévele al maestra sala ellos calladito me y cuando la persona obedece Dios se glorifica de una manera especial ahí Dios hace maravillas no obedeces no hay nada y hay gente que no quiere obedecer ayer me fui a hacer campaña en gloria al señor este por allá por el distrito de Sartibamba pertenece al departamento de la libertad provincia de Guamachuco aleluya y gracias a Dios si llegaron algo regular y Dios hizo liberaciones y Dios hizo tremendos milagros después de las oraciones la gente buscaba su enfermedad y no tenían nada estaban sanos y curados gloria a Dios que a vive a su nombre bendito sea el señor aleluya y la gente se quedó maravillada después se acercan me dicen pero diácono siga visitando nos sigan haciendo campaña que nosotros queremos que nos sigan predicando y también quiero decir una campaña los sábados porque hay profesores y profesoras que quieren venir también a la campaña pero ahora están en su trabajo y entonces quieren que vengan los sábados para que vengan los profesores también me entienden y si Dios permita voy a ir un sábado si Dios lo quiere ya y la gente se queda maravillado porque ven los milagros y después se acerca una señora me dice hermano mi vecina tiene su hijo que está loco está loco como 15 años creo que lleva loco ya y a veces pierde el conocimiento totalmente se sale de su casa se va por la calle me dice hoy día era para venir a la campaña pero es loco ya no amaneció se ha escapado de la casa y se iba a buscarla y mi vecina ha dicho que vaya a orar de repente hasta que termine la campaña ya lo han encontrado quiero que vaya a orarlo vamos a orar no hay problema aleluya que vive a su nombre la tenían preparado para llevar a la campaña loco pero amanece el día se escapó el diablo el diablo que va a querer para que la lleven porque sabe que es derrotado y la vecina me dicen lo han llevado para que le oren diferentes pastores lo han orado y no pasa nada el loco sigue loco y cada día está más peor aleluya que vive ya gloria y allí están los por ahí están los del movimiento hay nazarenos hay asambleas seguramente ellos se oran y no hay nada aleluya que vive a su nombre después llegamos al lugar y ya loco lo han tenido ayer me entienden pero loco loco tampoco no estaba cuando sí llegué yo le hablé él respondía otra cosa yo llegué le saludé la padre señor jesús yo le bendiga el loco me dijo yo no quiero que se me metan en mi vida vienen a hacerme recordar mi vida pasada me dijo estaba loco pero a lo menos hablaba pero ahí estaba y me dio la mano y ahí había una ansiada me dijo este este es mi hijo está loco por favor oren ya comenzamos a orar pero ellos no oraban hoy levante su mano van a levantar la mano había otras cuatro personas ahí póngase a orar no oraban nada entonces ese es el problema y cómo quieren que su familia se sane si no oran si no obedecen acá aconteció un tremendo milagro el agua se convirtió en vino Dios hizo un tremendo milagro si o no quien puede hacer eso nadie nadie la ciencia ha aumentado tremendamente pero nadie puede hacer al agua convertirla en otra cosa al petróleo le convierten querosene gasolina sacan jabones sacan no sé qué más sacarán me entienden y la gente basado a su estudio a su inteligencia que tiene hacen cosas se inventan cosas oiga quien vive me está escuchando no mira se han creado unos aviones para que lo hagan volar por el aire y esos aviones pesan toneladas hay aviones que cargan 900 mil pasajeros y mira cómo se transporta por el aire volando gracias a que a la ciencia pero del agua no pueden sacar nada solamente agua me entienden no no pueden sacar otra cosa que pueden sacar del agua nada pero jesús al agua lo convirtió en vino pero porque si usted pone a pensar porque obedecieron y maría le dijo hagan lo que mi hijo les dice haga todo o sea que usted quiere la bendición de dios usted tiene que obedecer en todo el pastor dice ponte a orar levanta la mano levanta la mano repite esta palabra juntamente conmigo aleluya entonces usted repite entonces ahí Dios se agrada que a mi ve el pastor dice ponte de pie usted se pone de pie siente se sienta haga palma usted hace palma ponte a cantar usted se pone ni a cantar usted está obedeciendo ahí y ahí Dios se agrada ver pero esa mujer nada póngase ahora van a orar aleluya es que la gente está acostumbrado mal pues entonces yo tuve que exhortarle hoy le digo si no van a orar y si no le gustan las cosas ellos para que me invitaron yo le dije así entonces para que venga me invitan para venir si hagan lo que yo les digo para que usted vean la gloria de dios y se pusieron a ahí a orar poquito a poquito y finalmente ya oraron y con el diácono posivo las manos sobre loco y loco gloria al señor yo lo vi que comenzó a volver a su conocimiento y le digo amigo como estás usted está enfermo si me dijo yo sufro desde niño con la epilepsia ya así me dijo y la epilepsia son demonios desde niño sufro desde siete años así que me dijo y debe tener la persona ahora unos setenta años más o menos y le digo he orado por usted ahora como se siente me dice cuando me oro sentí como algo salió por mis espaldas me alegre hice otra oración gloria a Jesús y después el loco comenzó a conversar normal quieres aceptar a Cristo como tu salvador el loco me dijo como no voy a querer aceptar a Jesús hermano óreme le hice una oración que acepte a Cristo se da cuenta el loco ya no estaba loco estaba sano pero cuando la la familia comenzó a obedecer hay gente que no obedece el día viernes creo que vivieron para acá unos enfermos póngase de pie no querían ni ponerse de pie ponte a orar nada en vez de orar se agarraban a conversar cuando estoy predicando entonces yo llame la atención por favor no converse escucha acá aleluya no soportaron se levantaron y se fueron se fueron soberbios aleluya quien vive a su nombre el señor dice me hallaréis y me buscaréis de todo vuestro corazón la bendición viene cuando uno le busca a Dios de todo corazón y cuando la persona es humilde cuando la persona es obediente el ciego que le untaron con lodo los ojos era humilde no era humilde le embarraron los ojos el tranquilito ni pensó nada de malo aleluya si había sido un soberbio inmediatamente había abierto la boca estoy ciego y todavía me embarras los ojos encima yo he venido para que me sanes no para que me embarras los ojos y ahora me mandas a lavarme sabiendo que estoy ciego no el calladito aleluya namán el sirio un general del ejército del rey de asirio era leproso eliseo le dijo si quieres ser sanado ve y zambúyate siete veces en el río jordán se molestó yo pensaba dijo que el va a salir y puesto de pie va a levantar su mano al cielo y va a orar por mi y me va a sanar y ahora dice anda zambúyate en el jordán no dijo la habana la barba ríos de damasco no son mejores que el jordán soberbio aleluya quien vive está escuchando le dijo que vaya a zambullarse al jordán pero el dijo no mejores me voy dijo a los ríos de damasco la habana la barba ahí está ahí gloria jesús que a mi ve ha leído o no vamos a leerlo para que usted vea aleluya donde está donde está los hermanos segunda de reyes capítulo cinco segunda o primera segunda vamos a ver segunda reyes capítulo cinco bendito sea el señor aleluya en el verso diez escuchen cinco días escuchen escuchen para que el diablo no los engañe para que el diablo no te robe la bendición dicen entonces el liceo le envió un mensajero diciendo ve y lávate siete veces en el jordán y tu carne te será restaurada y serás limpio ni siquiera el liceo salió a recibirla no envió un mensajero vayan a decirle si quiere ser sano que se vaya a lavarse siete veces en el jordán me entienden aleluya o sea que las cosas de dios no es como uno piensa me entienden es como dios quiere las cosas de dios no es como yo quiero sino como dios quiere quien vive y cuantos están dispuestos a hacer lo que dios quiere levanten su mano o quiere hacer lo que usted quiere ah cuantos quieren hacer lo que le da la gana levante su mano la gente quiere hacer lo que le da la gana ve lo que ellos quieren y encima que dios lo bendiga no seas como el burro como el caballo hay que hacer lo que dios quiere quien vive y yo Lázaro se había enfermado María y Marta mandan a decirle al señor Jesús ven le dice Lázaro está enfermo ven sánalo Jesús lo obedeció no se quedó unos cuantos días más y luego Lázaro muere rincién Jesús se va a verlo y comienzan a reclamarle cuál fue la que reclamó Marta o María Señor le dijo si tú estuviera habías venido mi hermano no se hubiera muerto así le dijo en otra palabra el Señor hemos enviado a decirte que vengas y no has venido y mi hermano ya se murió si hubieras venido mi hermano no se hubiera muerto aleluya quien vive a su nombre estaba quejándose y el Señor le dice a donde lo llevaron enterrarlo Marta le dice Señor ven y lo llevaron acá lo hemos enterrado cuantos días había que lo habían enterrado cuatro días cuatro días usted se pone a pensar cuatro días un cadáver bajo tierra como estaría su cuerpo me entienden y mucho más en un lugar donde hace calor bueno en las alturas de repente pero en un lugar donde hace calor rapidito el cuerpo se descompone entonces Marta le dijo acá lo hemos enterrado Jesús le dice quitar la piedra quiten la piedra Marta que dijo amén no dijo Señor como voy a quitar la piedra hace cuatro días que lo hemos enterrado mi hermano yede estaba obedeciendo estaba obedeciendo no y si no obedece como va a haber la gloria de Dios me está escuchando y Jesús le dijo Marta no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios obedéceme quitar la piedra no te está ordenando un hombre no te está ordenando el pastor te está ordenando el dueño de la vida el que hace morir y el que hace vivir el que hiere y el que sana quien vive bueno fuera un hombre bueno si quiero lo obedezco si no no pero no pues ahí estaba desobedeciendo a quien a Jesús me tiene no estaba desobedeciendo a Dios no está desobedeciendo a un hombre bueno que desobedezcas a un hombre no hay tanto problema pero desobedecer a Dios ahí estamos mal pues entonces Jesús le dice Marta quita la piedra y allí se quita la piedra pero cuando ella le jala las orejas igual que ayer le digo ponte a orar si no para que me han traído acá ahí se ponen a orar Marta quita la piedra Jesús le dice Lázaro ven fuera y Lázaro se levantó vivo se da cuenta no que a mí ve Marta y María mandaron llamar a Jesús para que sanase al hermano y el Señor hubiera venido y hubiera sanado pero Dios quiso mostrarle algo más grande la gente ya sabía que Jesús sanaba a los enfermos pero la gente no sabía que Él puede resucitar a un muerto porque cuál es más fácil cuál es más sencillo sanar a un enfermo o resucitar a un muerto resucitar a un muerto y para enseñarle a la gente y darle a conocer que Él tiene poder para levantarle y darle vida a un muerto entonces Él esperó que se muera porque Él quería mostrarle algo más grande ¿quién vive? Cristo porque Él es un Dios poderoso bendito sea Señor Namán el Sirio su pensamiento fue voy a verlo a Eliseo Él va a orar va a poner su mano sobre mi cabeza va a clamar a su Dios para que me sane y me voy a sanar pero Eliseo no hizo eso porque Dios no va a hacer lo que a nosotros nos agrada o lo que nosotros pensamos el Señor dice mis pensamientos no son vuestros pensamientos mis caminos no son vuestros caminos ¿me está escuchando? ¿quién vive? Dios no piensa como yo pienso ¿me está escuchando? ¿no? aleluya ahora para nosotros estar conforme al pensamiento de Dios hay que hacer lo que la Biblia dice ahí si andamos conforme al pensamiento de Dios ¿quién vive? ya ¿qué pasó con este Namán? Namán se fue enojado diciendo he aquí yo decía para mí saldrá el luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra es lo que quería me va a poner la mano va a orar a Dios y me voy a sanar aleluya y de repente él ni quería orar entonces como Dios sabía eso no, no no hagas eso ya para que se esfuerce haga algo para Dios dile que se vaya al Jordán se zambulle siete veces a veces la gente no quiere hacer nada la gente pues no, no se esfuerza hay que esforzarse ya hay que hacer algo para Dios que vive a su nombre gloria al Señor dice la Habana y Farfa ríos de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel y si me lavaren ellos no sería también limpio y se volvió y se fue enojado oiga tremendo leproso y encima enojado soberbio ya estoy enfermo pues ya gloria a Jesús me humillo pido misericordia pero terrible leproso y encima bien soberbio gloria a Dios que vive oiga algunos ni la enfermedad les amansa me entienden algunos ni la enfermedad les amansa hay algunos si algunos son soberbios cuando todo le va bien pero cuando ya le cayó el juicio de Dios y ahí se amansa ya se vuelve tranquilito humilde si o no yo conozco gente así bendito sea Dios aleluya que a mí pero otros nada y así mueren bendito sea el Señor y entonces dijo mejores me voy al río de la Habana la farpa ríos de Damasco son mejores que todas las aguas de Israel me entienden aleluya que a mí podría ser yo me pongo a pensar podría ser de repente eran agua más limpia me entienden de repente eran más mejores pero yo no lo dijo allí que se vaya yo le dijo al Jordán si era el Jordán tenía que ir al Jordán bendito sea Dios que a mí ve ya está escuchando con esto también puedo decirle hay gente que dice todas las iglesias son iguales están igualitos que en Amán el Sirio todos los ríos son iguales no ante la presencia no estaba dijo así él no gustaba de las aguas del Jordán las aguas de Damasco son mejores que el Jordán mejor me voy allá ándate nadie te impide quien vive pero si quieres la bendición de Dios obedece no te enviaron ni a la Habana ni a la Farfa te dijeron al Jordán y los criados eran más inteligentes escuche 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 más sus criados se acercaron y le hablaron diciendo padre mío si el profeta te mandara alguna cosa no le harías cuanto más diciendo lávate y serás limpio oiga los criados eran más inteligentes eran respetuosos o no eran respetuosos que le dijeron al general padre mío era desobediente y el padre mío le llamaban aleluya que lo voy a llamar padre mío que está caminando como el burro aleluya quien vive aleluya pero el cristiano no pues el cristiano es respetuoso sí o no aleluya ya entonces dicen padre mío mira el profeta te está ordenando porque no obedeces el hombre de Dios te está dando una orden porque no obedeces y mucho más te está diciendo lávate y serás sano quien vive y haz su nombre y ahí si recapacito escuche y entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio ahí se da cuenta no estoy mal estoy enfermo y no quiero obedecer no no estoy como el burro mejor eso obedezco cuántas veces me dijo que me zambullé siete veces dentro una vez y salió seguía la lepra segunda vez seguía leproso tercera cuarta quinta sexta seguía leproso se zambulló la séptima vez salió del agua su carne la piel como de un niño aleluya se le quitó hasta las arrugas hasta la vejez se le quedó en las aguas porque dice salió como un niño quien vive y cuánto le creen bendiga gloria a dios ahora donde está la clave de la bendición a ver donde está la clave de la bendición en la obediencia a quien a dios a dios y al hombre de dios también el señor dice obedecer a vuestros pastores obedezcan algunos no obedecen quieren hacer lo que ellos quieren por ahí le dice un hermano dígale al diácono que yo también voy a ir a la campaña ya le digo a que hora vamos a las 3 de la mañana y a las 3 de la mañana porque está lejos entonces yo me levanté dos y media nomás a arreglarme 5 para las 3 ya estaba listo y el hermano ha dicho ya estaba grabando a las 2 y media estoy ahí 2 y media 2 y media que 2 y media digo las 3 3 y 10 3 y 15 nada llámale al hermano si va o no va le llaman dígale al diácono que me espere 20 minutos según él dijo pero yo ya no le creí de repente se pasaba unos 10 más o unos 20 más porque hay gente que dice una cosa y hace otra cosa así no pues no seas como el burro dijo el diácono salimos a las 3 salimos a las 3 dicen una cosa sin otra cosa está como en amán el sirio ya no yo he dicho las 3 me voy vamos y nos fuimos ah pero esperen será otro día usted cuando obedezca que a mi ve hay que obedecer me entienden gloria a Jesús como no voy a obedecer mi dirigente me dice a las 3 entonces a las 3 posible unos 10 minutos antes de las 3 sino que que yo lo obedezca a él que lo espere unos 20 minutos más y si yo le hago los gustos donde termino yo aleluya y el pastor te apuesto para que obedezca a los hermanos o los hermanos obedezcan al pastor como es aleluya no sea Bertoldo el pueblo tiene que obedecer al pastor quien vive a su nombre los hijos tienen que obedecer a sus padres o los padres tienen que obedecer a los hijos ah cuantos dicen que los hijos tienen que que obedecer a sus padres le bate su mano no tan mal y cuantos dicen que el papá tiene que obedecer al hijo le bate su mano por ahí la serpata aleluya los hijos tienen que obedecer al papá a la mamá usted obedece a los hijos por eso que el diablo te engaña quien tiene que sujetarse el hombre tiene que sujetarse a la mujer o la mujer tiene que sujetarse al esposo cuantos hermanos se sujetan a la mujer le bate su mano ojalá que no haya nadie obedeces a la mujer terminas endemoniado la mujer tiene que sujetarse a su marido porque así dice Jesús o no dice así así se ve pero hay mujeres no quiere que el marido se sujete la mujer aleluya adomina al hombre y la mujer la que gobierna en el hogar está mal por eso que terminan endemoniados vienen a la iglesia el diablo sale gritando y porque el diablo se te metió porque estás haciendo contrario a la palabra de Dios quien vive a su nombre y a su nombre se dan cuenta entonces la clave de la bendición está en la obediencia y porque no obedece usted obedezcan obedece usted le va a ir bien y el señor dice mejor es obedecer ahí vamos con la biblia ahí a donde vamos aleluya primera de Samuel capítulo 15 verso 22 a ver que dice ahí y cuántos están dispuestos a obedecerle al señor levante su mano obedecerá bendito sea Dios hay que estar dispuesto a obedecer ya ay diácono yo obedezco en lo que me conviene en lo que no me conviene no obedezco estás mal porque hay gente que si si obedece lo que le conviene en lo que le gusta bendito sea Dios ahí si se alegra ahí obedece pero donde le va en contra allá no obedece aleluya quien vive por ahí hay uno que me dan quejas que viene acá a la iglesia y cuando yo predico que la mujer se sujete a su marido que dice eso me gusta así debe predicar el diácono eso está bien esa es palabra de Dios y le dice a su mujer escuchate lo que dijo el diácono no sé y cuando le digo el hombre no maltrate a su mujer sino que manténgalo ame respete a su mujer no hay el diácono está mal como va a ser así aleluya quien vive no hay el diácono está mal ahí yo no le creo o sea que el diácono está bien cuando predica lo que le conviene donde no le conviene ah no ahí está mal es como el burro oiga quien vive a su nombre dice acá primera de Samuel capítulo 15 verso 22 y Samuel dijo se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como el que se obedezca a las palabras de Jehová ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros se da cuenta no hay que obedecer o usted obedece es mejor que usted trajera un carnero de ofrenda es mejor que haciera un sacrificio me está escuchando lo repito se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas con que el que se obedezca a las palabras de Jehová ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros son dos cosas lo que el Señor nos demanda obedecer y prestar atención a su palabra porque si usted no presta atención usted no sabe que cosa predicó el predicador y si no supo que va a obedecer si no escuchó bien quien vive verso 23 porque como el pecado de adivinación es la rebelión y como los ídolos idolatría la obstinación por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová él también te ha desechado para que no seas rey se da cuenta no aleluya Saúl él no obedeció a la palabra de Dios en parte obedeció en parte no pero acá no hay que en parte en parte sí o en parte no no hay que obedecer en todo ya y Samuel le dice por cuanto tú desechaste a la palabra de Jehová Dios también te ha desechado a ti ya cuando la persona no obedece a Dios usted va a orar a Dios y Dios tampoco te va a escuchar sabía usted eso no así son si usted oye la palabra de Dios y lo obedece cuando usted también ora Dios le va a escuchar sabe dónde está proverbios ahora su biblia ahora su biblia en proverbios capítulo 1 aquí hablamos lo que está escrito en la palabra de Dios aleluya algunos dicen yo oro a Dios Dios no me escucha que te va a escuchar Dios pues si no veres escucha acá proverbios capítulo 1 verso 22 hasta cuando simples amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia quien vive volveos a mi reprensión y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras eso es lo que Dios está prometiendo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras qué cosa está sabiendo en esta mañana qué está sabiendo la palabra de Dios qué está llegando usted a entender me entienden qué cosa le está enseñando el diácono que Dios se agrada cuando uno obedece aprende eso ya dice por cuánto llamé y no me quisiste oír extendí mi mano y no hubo quien atendiese sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniera lo que teméis cuando viniera como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino cuando sobre vosotros viniera tribulación y angustia entonces me llamarán y no responderé me buscarán de mañana y no me hallarán te escuchas no me escuchas el día el día que te enfermas el día que te viene la calamidad destructora ahí me van a llamar me van a decir ay Dios Señor de misericordia pero yo no los voy a responder yo no lo voy a escuchar quien vive a su nombre aleluya entonces me llamarán y no me no responderé me buscarán de mañana y no me hallarán por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová ni quisieron mi consejo menospreciaron toda reprensión mía te escuchando obedezca no obedeces y después te va mal ni te quejes ni te dando quejas vienes a dar quejas yo te voy a decir aguántalo pues para que eres malcriado para que eres desobediente soporta la hora yo así le digo a veces a los servados a veces viene llorando a dar quejas diácono me ha pasado esto me ha pasado lo otro aguántalo para que haces cosas malas bendito sea Dios quien vive y a su nombre y a su nombre por ahí hay una mujer que un día vino llorando a la iglesia diácono me dice mi esposo me ha golpeado me ha agarrado diácono de la mano me ha botado de la puerta para afuera me ha dicho lárgate no quiero verte te odio vino llorando pero esa mujer anteriormente conversó con el pastor antes que se case ya y el pastor que le dijo no te cases con ese hombre te va a ir mal te casas va a ser para tu martillo pero no entendió después vino que ya se ha casado ya alegría contenta no ya me casé ah está bien cosa tuya ojalá que no vengas algún día con quejas y dicho y hecho ahora venía llorando que su esposo lo agarra a golpes y le dice te odio te bata de mi casa no te quiero te aborrezco ahora que hago diácono que venga a preguntarle a usted que le diría ah me entiende y yo que le dije aguántalo eso es lo que has sembrado eso es lo que tú has querido cuando mi pastor te dijo no hagas eso usted no dio oído agarró a la palabra de mi pastor le echó a sus espaldas ahora aguántalo sufrelo que a mi ve y no quiero que me vengas acá a llorar en mi delante se salió avergonzado por la puerta aleluya espere la verdad gloria Jesús o no es la verdad eso si te están diciendo no lo hagas ese es igualito si usted tiene un hijo y su hijo se pone a jugar con el fuego que consejo le daría a su hijo usted o de repente se pone a jugar con los cables de la luz eléctrica que consejo le daría a su hijo usted usted como ama a su hijo le dice hijo no juegues te vas a quemar te vas a accidentar usted toca la corriente eléctrica te puedes matar te puedes morir ahí y por qué lo aconseja porque usted ama usted quiere que a su hijo no le pase algo de malo porque puede terminar accidentado y no quiere verlo así entonces como buen padre usted lo aconseja pero el hijo como es un desobediente poco le importa sigue jugando y después termina accidentado y viene papá mira que me quemé mira que me accidentado usted lo mandó que haga eso ah gloria a Jesús no pues entonces por qué terminó mal ah por su desobediencia me entiendes quien vive Dios en su palabra nos habla que el envió a su hijo Jesucristo en señal de amor enseñándonos que el ama a la humanidad el ama al mundo entero de tal manera Dios amó al mundo al mundo que envió a su hijo un ejénito para que todo aquel que cree no se pierda si no tenga la vida eterna envió a este mundo para que nosotros corramos a él y seamos salvos pero la humanidad que cosa hace ah ha recibido a Jesús como su salvador no en vez de acercarse más lejos más lejos más lejos y donde va a terminar esa gente en el infierno quien te envió al infierno Dios quien te mandó al infierno Dios no entonces quien usted mismo usted mismo se fue porque quiere irse a ese lugar que triste si o no ahí ahora su biblia San Juan capítulo 1 bendito serios San Juan capítulo 1 encontraron dice versos 3 está hablando de Jesús acá todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada lo que ha sido hecho fue hecho en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres quien es la vida quien es la vida quien es la luz es Cristo verso 5 la luz en las tinieblas replandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creiesen por él no él era la luz sino para que diese testimonio de la luz aquella luz verdadera que alumbra todo hombre venía a este mundo quien la luz Jesucristo Jesucristo es aquella luz verdadera que alumbra todo hombre venía a este mundo en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció en el mundo estaba Jesús pero el mundo no le conoció quien vive a su nombre que tremendo en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció a los suyos vino y los suyos no lo recibieron y quienes son los suyos quienes fueron los suyos saben las hermanas con las señoras quien fueron los suyos dice que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron ahora la pregunta quien fueron los suyos el pueblo de Israel Israel cuando Jesús vino a Israel el vino por Israel no vino por nosotros me está escuchando quien vive aleluya en que momento nosotros aleluya alcanzamos misericordia si el no vino por nosotros el vino por los suyos vino por Israel en que momento las naciones gentiles alcanzan misericordia alguien sabe no ah en que momento desde que momento se traslada la salvación a los gentiles a la vida eterna pero si recibimos a Jesús pero si usted rechaza igual que Israel ahí si está feo mira ya dice verso 12 más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios ahora no solamente Israel no solamente a los judíos sino que en toda nación en todo el mundo toda aquella persona que recibe a Jesús viene a ser hijo de de Dios viene a ser hijos de de Dios acepta a Cristo como tu salvador para que usted sea hijo de Dios aleluya vamos a hechos capítulo 13 aleluya está bonito la palabra de Dios en versos 46 hechos 13 46 en adelante escuche entonces Pablo y Bernabé hablando con de nuevo dijeron a vosotros a la verdad es necesario que os hablase primero la palabra de Dios más puesto que la desechas la desechais está hablando a quien le está hablando a Israel a los judíos dice entonces Pablo y Bernabé hablando con de nuevo dijeron a vosotros a la verdad es necesario que os hablase primero la palabra de Dios más puesto que la desechais lo desecharon pues los israelitos lo desecharon aleluya dice y no os juzgáis dignos de la vida eterna y aquí nos volvemos a los no me reciben ahora no ya no les predico ya no les hablo mal a ustedes me voy a predicar a los gentiles quien vive y quien son esos gentiles nosotros escuche dice porque así nos ha mandado el Señor diciendo te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra ahí se le vaya a predicar hasta lo último de la tierra y te he puesto luz para los gentiles quien vive escuche verso 48 los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna que lindo que pasó con los gentiles se alegraron dijeron gloria a Dios que no vas a alegrar sabiendo que tienen la oportunidad ahora para salvarse cuando antes no lo tenían me entienden no se maravillaron que a mi ve a su nombre y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna creyeron ojalá también crean todos los que vienen a la iglesia a la cosecha crean en Jesús acepten a Cristo como su salvador se preparen para bautizarse San Marcos 16 16 dice el que creyere y fuere bautizado será salvo más el que no creyere será condenado está escuchando aleluya el Señor Jesús aleluya que le dijo a los de Israel que el vino como la gallina que junta los polluelos debajo de sus alas pero Israel no no quiso no solamente lo Israel ahora también la nación de gentiles la mayoría no quieren no quieren de creer en Dios creen me está escuchando aleluya el problema está que no quieren obedecerle y la bendición viene no solamente cuando creemos sino cuando creemos y le obedecemos quien vive y a su nombre dele un aplauso contento al Señor Jesús alábale 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 este pueblo creado para mí dice Señor mis alabanzas publicará bendito sea Señor aleluya toda la bendición viene por la obediencia para terminar vamos a San Lucas capítulo 14 San Lucas capítulo 14 oiga si todo el mundo obedeciera Dios haciera cosas tremendas si o no Dios haciera cosas maravillosas oiga Dios haciera obras tremendas pero tenemos que obedecer aleluya escucha acá San Lucas capítulo 14 versos 15 oyendo esto uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios entonces Jesús les dijo un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos escuché un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los combinados venid que ya todo está preparado y todos a una comenzaron a excusarse han escuchado no está hablando de un hombre que preparó una gran cena y todo está listo envió a sus siervos a decirle ya la cena está preparado vengan a participar la cena pero dice todos a unos comenzaron a excusarse a la gente cuando le dice que se arrepientan comienzan a poner excusa uno dice una cosa otra otra cosa y comienzan a excusarse escuchen dice así gloria al señor he comprado una hacienda y necesito ir a verla te ruego que me excuses otro dijo he comprado cinco yunta de bueyes voy a probarlos te ruego que me excuses otro dijo acabo de casarme por tanto no puedo ir vuelto el siervo hizo saber estas cosas entonces enojado el padre de familia dijo su siervo ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres a los mancos a los cojos a los cibos y dijo el siervo señor se ha hecho como mandaste y aún hay lugar dijo el señor al siervo ve por los caminos por los vallados esfuérzalos a entrar para que se llene mi casa porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustaría a mí ahora escuche yo le hago una pregunta acá dice ve pronto este a ver donde gloria a Dios que a mí ve a su nombre ve pronto por las plazas por las calles trae acá a los pobres a los mancos a los cojos y a los ciegos ¿quiénes son ellos? ah ¿quién es esos cojos esos pobres esos ciegos ¿quién es? somos nosotros las naciones gentiles ¿y quiénes fueron los convidados? Israel Israel por eso dice a los suyos vine y los suyos no me recibieron ahí está invitando ¿a quién vino el señor a invitarles? a Israel pero ellos no comenzaron a excusarse ya entonces dice ninguno de los que fueron convidados gustar a mi cena ve por las plazas por los caminos y traerlo a los cojos a los ciegos a los pobres esos somos nosotros ¿quién vive? antes que conozcamos el evangelio ¿qué cosa hemos sido? ciegos cojos sordos hay mucha gente que está enferma pero el señor ahí los lo llama ¿quiénes vienen a la iglesia a la cosecha? vienen los enfermos vienen los sanos la mayoría vienen acá los enfermos ¿vienen los ricos acá o vienen los pobres? los pobres los ricos algún mayoría viene gente pobre ¿me entienden? aleluya y eso es lo que se agrada a Dios que a mí ve dice ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad trae acá a los pobres a los mancos a los cojos y a los ciegos y dijo el siervo señor he hecho como mandaste aún hay lugar dijo el señor al siervo ve por los caminos por los vallados y esfuérzalos a entrar para que se llene mi casa esfuérzate amigo, amiga esfuérzate amado hermano esfuérzate miembro colaborador colaboradora diácono esforcémonos oremos unos por otros pidamos la fuerza el señor no desmayemos sigamos adelante que ya falta poco pronto volaremos con el señor y se acabará el sufrimiento que a mí ve hay que esforzarse señor ya viene todo está cumplido solamente falta que cristo nos venga a llevar él quiere que su casa se llene ya el domingo va a estar el pastor córdoba sabe o no todos todos se vienen el domingo para que la casa de Dios esté lleno porque él quiere su casa estar lleno él no quiere que su casa esté vacío porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará a mí cena que a mí ve y a su nombre y a su nombre porque os digo dice que ninguno de aquellos que fueron convidados gustará a mí cena hay un poquito más atrás este en el 13 en el 13 gloria al señor ahí nomás san lucas capítulo 13 versos 34 escucha acá jerusalén jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo sus alas y no quisiste cuántos conocen una gallina cuántos conocen a los pollitos de la gallina y cómo lleva la gallina a sus pollitos debajo de sus alas si o no la gallina abre sus alas y los pollitos corren y se ponen de abajo para calentarse me entienden la gallina le saca por ahí a los pollitos para darle su comida me está escuchando así vino el señor Jesús en busca de quién de Israel pero aquellos pollitos en vez de acercarse a la gallina se alejaron y qué pasa si los pollitos se alejan de la gallina usted que es del campo qué pasa si los pollitos se alejan de la gallina se van a morir se van a morir se les va a comer el águila el halcón bendito sea Dios la gallina está que por ahí que mira y si hay el gavilán o alguna cosa corre peligro la gallina grita y los pollitos se esconden se da cuenta y si viene el águila ella se enfrenta contra el gavilán es posible prefiere morir ella pero que no se muera sus pollitos se da cuenta quién vive a alguno le ha dicho tú eres como la gallina y se han ofendido cómo me vas a decir gallina aleluya quien vive a su nombre no no gallina no es mala palabra aleluya quien vive alguno le ha dicho tú eres como una oveja y se han molestado la oveja es la que se salva entonces que dice acá cuantas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste no quieren yo le digo a la gente arrepiérate ese amigo bautízate no ayer uno se fue por ahí a la campaña me dice diácono yo he venido tres horas de camino para llegar acá y he venido en la lluvia en el barro diácono está bien le digo pero diácono he venido a invitarle que usted vaya a hacer campaña en mi tierra ya está bien le digo puedo oír pero te pido una cosa le digo si quieres pedir a predicar a tu tierra arrepiéntete y te bautizas porque si me invita porque está gustando las cosas yo sí o no ya entonces si se gusta que arrepiente te bautizas te arrepiente te bautizas le digo te prometo que no vamos con ahí Dios me voy así te cuantas horas allá no me miro serio y después me di cuenta que estaba con el bolo ahí coqueando hoy le digo y ese que tiene en la boca déjale como basura ese es pecado deja estar mordiendo hojas de árboles ya ese es para el burro le digo para la persona su comida ahí no le gustó se acuerdan déjale le digo la coca ese es pecado sabes que me dijo bueno algún día será me dijo esto está gustando está gustando no pues si gustara había dicho amén diácono lo dejo y si es posible ahorita la pedreo esta basura y me hubiera encantado pero no quiere que me vaya a predicar pero no quiere dejar el pecado para que voy a ir esto le digo mejor me voy a predicar a una piedra hoy le digo piedra arrepiéntete quítate de mi camino y la piedra es piedra no me voy a escuchar porque es piedra pero si tengo una comba una barreta la muevo por imágenes a combazos pero a la persona no porque Dios ha dicho al libre albedrillo que a mi ve a su nombre bendito sea Dios entonces Israel no quiso Israel no quiso pero yo si quiero y cuantos necesitan de Jesús cuantos necesitan de Jesús aleluya y hay que orar por Israel Israel está sentenciado para recibir a quien no lo recibieron a Jesús lo van a recibir al anticristo y no solamente a Israel todo hombre y mujer que no acepta a Cristo un día lo va a recibir a quien al anticristo al diablo en otras palabras al diablo lo va a recibir aleluya quien vive acepte a Cristo como su salvador la bendición está en las puertas ya póngase de pie vamos a darle gracias al Señor aleluya bendito sea Dios levante su mano di juntos conmigo gloria 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 Dios gloria 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 Dios gracias bendito Padre gracias gracias Señor por su amor gracias por tu misericordia gracias Dios mío porque tú eres el mismo Dios de ayer el de hoy por los siglos de los siglos Señor bendice tu palabra Señor salva las almas Padre Dios mío aquí estamos Señor como pollitos delante de tu presencia Señor Dios mío cúbrenos con tus plumas ponenos debajo de tus alas y estaremos seguros Señor tenga misericordia Dios mío tenga piedad salva mi alma salva estas almas Señor sálvalos por tu amor por tu misericordia en el nombre de Jesús salga diablo sale de vos Dios salve de tu maligno en el nombre de Jesús Amén da pena Israel si les da pena Israel si o no da pena Israel el pueblo de Dios pero vino por su pueblo Israel que hicieron con Jesús lo mataron a los suyos vino y los suyos no lo recibieron usted que está aquí reciba Jesús acéptelo no haga como Israel mira ahora como está sufriendo Israel me entienden es por la maldad y no solamente va a sufrir guerras va a venir el anticristo y al anticristo lo van a recibir porque así está escrito acá me entienden que a mí a Israel le va a venir juicio tras juicio bendito sea Dios pero por qué por no aceptar a Cristo como su salvador usted quiere que le vaya bien reciba Jesús él está aquí tocando la puerta de tu corazón llamándote y diciéndote hijo mío ven que te quiero salvar quiero ayudarte quiero bendecirte quiero darte vida eterna pero depende de usted ¿cuántos quieren aceptar a Cristo como su salvador? levante su mano levante su mano bien alto el que quiere aceptar a Cristo como su salvador Dios le bendiga a la señora Dios le bendiga al amigo Dios le bendiga Dios le bendiga y pasen aquí delante a todo el que quiere aceptar a Cristo venga 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 que el Señor te quiere ponerte como a un pollito debajo de tus alas debajo de sus alas Él te cubrirá con sus plumas y debajo de sus alas estarás seguro dice el Señor pero si usted quiere rechazarlo rechácelo si quiere no hay problema ¿me entienden? porque Dios no se dejaba libre albedrío usted dice yo no quiero no lo acepte usted quiere aceptar a Cristo venga venga acepto el que quiere aceptar a Cristo como su salvador quieren reconciliarse venga también aleluya venga bendito sea Dios venga venga para que usted reciba la protección de Dios Él te cubrirá debajo con sus plumas te cubrirá debajo de sus alas como dice con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro estará seguro pero Israel no no corrió a Jesús sino que se apartó si usted sigue meditando lo mataron lo mataron a Jesús aleluya quien vive quien vive bendito sea bendito sea Señor gloria a Dios Israel los judíos mataron a Jesús usted dirá hermano pero yo no lo he matado si si usted sigue pecando usted está crucificando de nuevo Jesús claro que los judíos lo crucificaron físicamente ya pero más pecado es aquel que lo crucifica espiritualmente y como lo crucificó con el pecado bendito sea Dios los judíos lo crucificaron carnalmente aleluya y muchos de los que lo crucificaron después se arrepintieron cuando Pedro los predicó pero nosotros si descuidamos esta salvación tan grande a donde escaparemos dijo Pablo a donde quien vive aleluya a ver cuanto más quieren aceptar a Cristo venga 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 como un pollito corra a esconderse bajo las alas del omnipotente ya levante su mano voy a hablar por los que están acá die juntos conmigo Señor Jesús ten misericordia perdóname mis pecados mis ofensas mis rebeliones yo reconozco que he pecado hay hecho lo malo delante de tus ojos te ofendí Señor Jesús perdóname lávame en esta hora me arrepiento perdóname Señor y escribe mi nombre en el libro de la vida yo quiero morar debajo de tus alas cúbreme con tus plumas y debajo de tus alas estaré seguro Señor Jesús escribe mi nombre en el libro de la vida y salva mi alma Señor Jesús ayúdame a hacer tu voluntad y el día de tu venida salva mi alma gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo de Dios ilumina mi mente y da vida a mi alma gracias Señor Amén que dice el Señor más a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios usted que ha hecho en esta mañana ha recibido a Jesús ahora usted es un hijo de Dios el hijo de Dios anda bien recortadito su cabello recorta su cabello ya ya bien recortadito le creció la barba afeítese la mujer la hija de Dios no se corta su cabello ya no se corta mi hermana ya ahora mira venimos a ser hermanos porque somos de la familia celestial no se corta su cabello la sierva de Dios no se pone pantalón ya no se ponga pantalón porque usted se arrepintió ya usted que es un hermano no te coqueando ya como vas a estar mordiendo hojas de árboles pues los dientes todo verde verde parece el burro aleluya que a mí me bendito sea Dios no 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 está mal eso esos son vicios que la gente lo practica porque no conocen a Dios pero usted ya se arrepintió pues señor ya perdonó pero ya no vuelvo a hacer eso ay hermano dirás que me endulza no antes te endulzaba porque estabas con el diablo ahora tienes a Cristo y eso ya no te va a endulzar ya bótale como basura no se emborrache ya no haga injusticia trate de no enojarse trate de vivir en paz me está escuchando sean amables respetuosos el cristiano es una persona respetuosa que respeta al chico y a la grande al anciano y al niño me entienden hay que respetarse no le respetan pero usted respete y respetos guardan respeto dice un dicho por ahí ya respetas te van a respetar te van a respetar igualito las hermanas ya le doy un consejo no contienda con su esposo no lo responda no falte el respeto a su esposo su esposo es su señor su esposo es la cabeza del hogar usted que es una mujer a usted le sacaron de acá de la costilla y a usted es un hueso de la costilla de su marido y le creó Dios para ser ayuda de su esposo me está entendiendo y cuantas mujeres mandan a su marido levante su mano para felicitarle quien ordena a su marido no hay nadie ojalá algunos son tremendos aleluya ni tamaño tienen perleviras aleluya quien vive y los hermanos no maltraten a su esposa ya amen respete a su esposa cuídala y cuídale como a tu propio cuerpo ya hacemos eso un día vamos a estar en la vida eterna mire que lindo se va a estar con el señor arriba si este local que estamos aquí es hermoso cuanto será en la patria celestial para que esforzarse prepárese para que se bauticen ya en cualquier momento anunciamos la fecha de un próximo bautismo y usted que todavía no es miembro debe preocuparse para que se bautice ya aleluya regresen a su lugar regresen a su lugar estamos de fiesta gocémonos hermanos olvidemos la tristeza y alcemos vuestras manos olvidemos los rencores y todos en amistad es un día de regocijo un día de libertad olvidemos los rencores y todos en amistad es un día de regocijo un día de libertad es un día de regocijo un día de libertad estamos de fiesta gocémonos hermanos olvidemos la tristeza y alcemos vuestra mano olvidemos los rencores y todos en amistad es un día de regocijo un día de libertad olvidemos los rencores y todos en amistad es un día de regocijo un día de libertad es un día de regocijo un día de libertad y Cristo nos dice si amas a Dios y guarda mi palabra y salvo será y Cristo nos dice si amas a Dios y guarda mi palabra y salvo será y ahora me llaman aleluya y no tengo alabias que muro en la verdad y no me avergüenzo en el evangelio y es poder de Dios la salvación y es poder de Dios y es poder de Dios para salvación y es poder de Dios la gloria es al Padre la gloria es al Hijo la gloria al Espíritu Santo de Dios y gloria, gloria, gloria y a la hora desciende los días mano de poder desciende Dios mío mano de poder la gloria es al Padre santo de Dios y gloria, gloria, gloria y alabaré desciende Dios mío humano de poder 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 amén Señor Jesús gloria a Dios quien vive a ver todos quien es el que vive y a su nombre a su nombre fuerte aplauso contento para Jesús contento contenta esas palmas Cristo vive aleluya él está aquí gracias a Dios amén ahora como nos llaman como nos llama la gente evangelistas es para tristeza o no o es para la gloria de Dios para la gloria de Dios como me voy a avergonzar aleluya quien vive ayer nos encontramos con unos amigos se acerca y me dice usted parece evangélicos si le digo somos evangélicos y somos pentecostales aleluya me está escuchando no pentecostal quiere ser lleno del poder de de Dios es lo que dice pentecostal ya y no lo decimos solamente palabras sino que Dios da testimonio de nosotros cuando oramos por los enfermos porque también los otros también dicen así el movimiento dice oye sabe que el movimiento ha hecho una campaña en el coliseo campañan aleluya han hecho tres días de campaña una convención nacional han levantado 59 pastores 59 pastores han nombrado para que prediquen la palabra de Dios y sabes que decían en las invitaciones vamos hermanos a buscar a Dios en el coliseo campañan a ver el poder de Dios la gloria de Dios estaremos viendo el poder de Dios aleluya pero nada de poder de Dios está escuchando nada nada yo estaba chequeando por ahí lo que están haciendo nada aleluya secos para siempre aleluya quien vive lo que he visto sabes que cosa he visto la comida la gente por ahí con su plato de comida con su vianda afuera frente al coliseo gloria al señor tremendo restaurante aleluya y hermanito venga a comer su caldo de gallina que está con lleno de vitaminas alabado sea Dios que a mí ve a su nombre aleluya mira como están se acuerdan como están pero hablan del poder de Dios pero no oran ni siquiera por los enfermos ah en su propaganda estaba diciendo los enfermos serán sanados pero ni oraron por los enfermos bendito sea Dios aquí en la iglesia Pétego está la cosecha le decimos Dios estará haciendo milagros sanidades y aquí oramos si los enfermos se sanan si o no aleluya para que usted saque sus conclusiones aleluya ya vamos a a otra cosa este cuantos escuchan el programa la voz de salvación levante su mano aleluya están escuchando la radio si el programa la voz de salvación es un programa de Dios en el aire ya que se transmite amor fe y esperanza la radio sale gracias a Dios gracias a los hermanos hermanas que contribuyen que apoyan la obra de Dios con sus ofrendas cada culto cada campaña pedimos ofrenda bendito sea Dios porque pedimos ofrenda porque acá está en la Biblia lo dice y todos los hombres desde el principio han sido hombres que han llevado sus ofrendas para Dios tenemos Abel Abel ofrendaba o no ofrendaba ofrendaba Abraham ofrendaba o no ofrendaba Jacob ofrendaba o no ofrendaba sé que los hombres ellos han ofrendado en todo tiempo y han diezmado bendito sea Dios quien vive y con el diezmo y la ofrenda con eso se hace la obra de de Dios el movimiento no pide ofrenda no pide ni diezmo aleluya y entonces para mantener su iglesia que cosa hacen a los hermanos lo hacen que vendan comida me entienden como yo se le mandara hermano vendan comida para hacer la obra de Dios y viniera con sus ollas ahí al frente de la iglesia y toda la gente que viene se va a comer hermanito para que te vas a ir acá nomás quédate a comer apoya la obra de Dios ahí no estás apoyando la obra de Dios estás apoyando la obra del diablo porque es obra del diablo que a mí ve el Señor dice que la casa de Dios es casa de oración no es un mercado ya no es un mercado es casa de Dios casa de oración ya ¿quién vive? entonces ellos se avergüenzan de las cosas ya no hay que avergonzarse hay que pedir la ofrenda hay que pedir el diezmo y Dios va a tocar el corazón de la gente y la gente van a diezmar van a ofrendar y el que diezma y ofrenda Dios lo bendice pero todo eso se hace voluntariamente ya ¿quién atrae una ofrenda el día de hoy de cincuenta soles? pasa acá o algo más ¿quién va a ofrender con cincuenta soles? venga rápido y la de cincuenta soles?